Arriba, mi gente crema La gente crema La gente cristal La gente de Peracuil La gente de C.I. De C.I. Alianza Alianza Tentético Soy Ana Marino Melio Dulce Marino Melio Dulce Y el querido Bastian Quien te lo haces no más, chagorita Hoy te pasaron por el barrio Donde nos conocimos Con tristeza recordé Feliz tiempo saque Barrio viejo Que recordé lo feliz que me trae Y me deja con tristeza Pensando en mi amor Dice Prométeme que donde estés Nunca, nunca me olvidarán Soñando siempre yo viviré Con tus labios Que jamás, jamás Me estaré Prométeme que donde estés Nunca, nunca me olvidarán Soñando siempre yo viviré Con tus labios Que jamás, jamás Me estaré 1, 2, 3, 4 Es tu onda Chavalera 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 Al Perú Y el mundo Anesita Por ahí para Almendra Chocarillo De G.R. Som Amelia 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 Ya sabes Sábado 28 Feliz aniversario Allá de acá De compoy Por ahí para Amelia Anesita Y el rico Amboy Amelia Acá Y Vanecita Allá Goditito Para ti Por en las noches Ya no puedo intervir Soy sincero Voy de todo En mi vivir Estoy solo Mi destino Es así En mi lugar Otra vez Estoy pensando Cuando te Contente de realidad Que fue Tu primer amor Pero en tu mente Yo estaré Como la primera vez Que me diste Lo mejor De tu amor Pero en tu mente Yo estaré Como la primera vez Que me diste Lo mejor De tu amor Vamos Hay producciones De la mano Con la otra Chavalera internacional Promotora China Catalina Producciones Con cariño Con sabor Y ahora De la gracia Los felicitarios Siempre con los primeros En tu corazón ¡Sole! Ahí estamos Señoras Allá 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 Ya sabes Amelia Sábado 28 Este es Sábado 28 No te lo vas a perder Vanecita tampoco A la dos Primera fila Lo que ves Se paren su voz Se paren su voz A partir de las 11 Ya no puedo entrar José del Castillo La familia del Castillo Con mucho cariño Ya que eres chévere Rico con voy Que está con la sopa Y perdiendo Tiene que poner A su espectáculo A brindar a gozar Señores La noche Reciprovinza Y la música También Mariano Que vamos A los últimos Con ustedes Y ahora Mira, mira, mira Esto A ver Y claro que sí Somos Tu pueblo Chabalera Con cariño Y siempre adelante En su vuelta Chabalera Siempre estoy suyo Y no sé a dónde ir Bajo por la calle En buscar el amor Una muchacha del mundo En ser como yo Una muchacha del mundo Para ser feliz Mamá Y una muchacha del mundo En ser como yo Una muchacha del mundo Para ser feliz Uh, uh, uh Pero qué rico Uh, uh, uh Hay que ser abrazado Uh, uh, uh Y en su vuelta Uh, uh Chabalera Y para yo Me encantan los hijos Feliz, 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 feliz Cumplegaños Y hoy les revetamos la Piñata 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 Y fruta, comparte Con todo tu nariz Oficiales Seguíte bonito Verónimo Efectario Tremita Rumba Tremita Sabores Adelante Mochila El interdociarán chavales Para bailar y gozar Para gozar y brindar Ahí a producciones Alexito Alexito No sé, yo diría La señora y señores Una música para toda la gente Para todos los amigos Y ahora que sí Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, amor Allá la gente ahorita Que el día a veces sigue llegando Hoy se toma de acá Cagochancha Vamos a brindar El interés Cien comienza Acha chay Goza, vaya ya hoy Para mi amigo El barraquito Como ha hecho Para ti, mamá Estamos salvando Para Cámara de AIA Producciones En ese Grandioso Comienzo De semana No, yo no quise separar Hoy su propia Estará junto a mí No se aburre A recordar a esa mujer Que fue mi vida Fue mi amor No, yo no quise separar Pero perrito Disfruta Chavalero No, yo no quise separar ¿Cómo dice? Hoy su propia Que le entra Junto a mí No se aburre A recordar a esa mujer Que fue mi vida Fue mi amor Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible Volver a querer Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible Volver a querer Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible Volver a querer Porque la quiero más Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible Volver a querer Que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!